Realizando este movimiento es donde sucede lo que yo estuve esperando desde hace muchísimo tiempo Y es que señores, cada vez que yo me mamaba lo que era un spoiler Pero de algún suceso futuro del manga Yo siempre veía a Itaori con lo que era una cicatriz en la cara Y señores, casualmente él consigue esta marca en esta pelea Donde señores, ni siquiera el mismísimo Cicaticure logrará borrarle lo que sería esta marca Del rostro de nuestro querido muchacho Así que señores, una vez que Itaori realiza lo que sería este plan